Hola a todos, mi nombre es Daniela Reyes, soy de Soft Restaurant y quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este webinar especial para restauranteros que tenemos preparado el día de hoy, que es sobre indicadores clave para medir el rendimiento de tu restaurante. Hoy nos acompaña Guillermo Mantilla, que es nuestro ponente invitado y que también es director comercial de aquí de National Soft. Les cedo la palabra a Guillermo para que pueda comenzar con la presentación. Gracias, Dani, y buenos días a todos. Nuevamente el agradecimiento por su puntual asistencia y por estar acompañándonos el día de hoy en esta sesión. Me presento nuevamente, mi nombre es Guillermo Mantilla, estoy a cargo de la Dirección Comercial de National Soft y el día de hoy tengo el gusto de traer con ustedes este tema que la verdad me apasiona mucho y que durante los años que llevo trabajando en la empresa siempre hemos estado muy atraídos por este tema de la numeralia y de la importancia de la numeralia para la industria restaurantera, que al final de cuentas es una de nuestras empresas más importantes o el mercado más importante al cual atendemos y al cual nos debemos como empresa a través de nuestro sistema Soft Restaurant. Y bueno, espero que el curso que hoy les voy a proporcionar sea de interés para ustedes y sobre todo que sea de utilidad, que sea algo que puedan aplicar sus negocios a partir de ahora en adelante o bien también identifico varios de los asistentes acá que son consultores o distribuidores de nosotros también en esta parte del interés de prepararse y aprender sobre este tema, pues también nos puedan ayudar a extender el conocimiento con sus clientes a la vez, una vez que adquieran este mismo. De entrada y antes de comenzar con el tema me gustaría conocer un poco más acerca de ustedes, entonces la invitación primero para apoyarme a responder dos preguntas a través del chat lo pueden hacer. La primera pregunta sería desde dónde nos escuchan, de qué ciudad, estado o país, en dado caso nos están sintonizando, por aquí ya veo que está Rudy Ávila de Guatemala, saludos Rudy, tenemos gente de Guadalajara, de Puebla, de Puerto Vallarta, Julio que está en Reino Unido, bueno, un gusto, saludos hasta allá, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Omex, Correcto, muy variado y qué bueno, qué bueno tener el conocimiento de que nos escuchan de toda parte de la República y también las plazas internacionales en las que también podemos llegar gracias a este tema de la tecnología. Saludos también a Colombia que nos están escuchando por allá. Y ahora la segunda pregunta, gracias a los que tuvieron bien a responder y apoyarnos con esto, la segunda pregunta sería, ok, ¿cuál es su perfil? ¿Cuál es el puesto que actualmente desempeñan? En este sentido vamos a buscar identificar a aquellos que son distribuidores o integradores y también los que son restauranteros, en qué puestos se desempeñan? Tenemos a gerentes, a gerentes, administradores, dueños, cocineros, etcétera, ¿no? Tenemos administradores, dueños, dueños de una cafetería, integradores, gerentes administrativos, administradores, o coordinación de alimentos, analistas de marketing, correcto. Perfecto, la verdad es que tenemos un grupo bastante heterogéneo, tenemos muchas, muchas, este, diversas, este, especialidades y que bueno, la verdad es que esto nos va a nutrir mucho. Al final de cuentas, el curso que hemos enfocado, la realidad es que puede tocar el interés a diferentes partes del negocio, no solamente está pensado para los dueños o los administradores o los propietarios del restaurante. Quizás para ellos es importante conocer todo esto, pero en muchas ocasiones quienes se terminan ejecutando este tipo de seguimientos, pues también siendo la base operativa. Por eso es muy importante que hoy tengamos también dentro de las participaciones, pues gente de gerentes o gente que se dedica a la parte del mercado técnica para poder tener este tipo de enfoques de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, como bien comentaba Daniela, el título de nuestro webinar, como lo hemos establecido, es indicadores clave para medir el desempeño de tu restaurante. ¿Y por qué? ¿Por qué al final de cuentas lo consideramos como un tema interesante? Pues nosotros, como bien sabrán, al final de cuentas desarrollamos una solución de software, un producto de desarrollo de software que tiene ciertas funcionalidades, es un punto de venta que también ayuda a la parte de control inventarios, pero que en muchas ocasiones tenemos el conocimiento de algunos clientes que adolecen algunos temas de saber, ok, ¿qué puedo hacer con esta información o lo que está sucediendo o lo que estoy generando ya a partir de tener un sistema de software? Pero también encontramos, por el otro lado, mucha gente que ingresa a esta industria, emprende en la industria de alimentos y bebidas, probablemente sin conocimiento previo de la misma, y también que es muy válido, inician un emprendimiento con el uso de únicamente, a lo mejor, lápiz y papel, o sea, llamar una administración manual, lo cual complica, no quiere decir que sea imposible, pero complica y hace más trabajo, que sea más trabajoso encontrar información, ¿no? Entonces, partiendo de esa primicia es que hemos creado este webinar y en el que nos vamos a centrar a presentar algunos de los indicadores, que son los más importantes y que consideramos que deberían estar monitoreando a partir de la información que generan. Muchos de estos, como verán, probablemente pueden ser utilizados y generados a través de nuestras herramientas de software, muchos podrían ser generados a través de cualquier tipo de proceso de administración manual y con herramientas gratuitas, y también hay otros varios que requieren ya un análisis posterior, dependiendo del tipo de negocio de lo que puedan llegar a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante a final de cuentas que podamos, por cierto, perdón, antes de iniciar, hago el paréntesis para que igual, si quieren en algún momento alguna duda, puedan informularnos en el chat, o sea, al finalizar, bueno, al medio del webinar tenemos un espacio para verificar si tenemos algunas preguntas ahí pendientes y que Daniela me pueda dar lectura en las mismas para irlas respondiendo, si son temas que pueda ir resolviendo Dani, ella misma les irá respondiendo, y también a la parte final del webinar, donde tenemos un espacio también para preguntas y respuestas que puedan llegar a la idea. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la parte de la medición y el establecer este tema de los indicadores? De entrada, vamos a partir de esta definición de una máxima de administración de empresas, ¿no? De Peter Drucker. Lo que no mido, no tengo forma de poderlo mejorar, ¿no? O sea, no puedo mejorar algo si ni siquiera sé de qué punto estoy partiendo para poder identificar si estoy haciendo lo mejor, si estoy haciendo lo peor, si lo estoy haciendo más lento o lo estoy haciendo más rápido. Tengo que tener un punto de partida. Por eso sí, imprescindible la medición para cualquier tema de gestión, gestión de un negocio, gestión de un equipo de trabajo, porque formará parte de tu trabajo día a día en la parte administrativa. Y por ende, puede ser un elemento sustancial e importantísimo si en algún momento yo quiero aplicar un ciclo de mejora. Es decir, voy a entrar a mejorar o corregir o quiero crecer, quiero cambiar algo, tengo que partir primero de tener la cultura de identificar en dónde estoy y qué es lo que, a partir de ahí, qué acciones voy a hacer para llegar de punto A a punto B. Por ende, cualquier directivo, propietario de negocio, en cualquier organización, pues debería de conocer ciertos parámetros o claves específicas del negocio que le ayuden a planificar, establecer los objetivos y controlar los resultados. Y hecho esto, también la toma de decisiones, que es algo muy importante, la toma de decisiones con base en la información que se está generando y no necesariamente en temas de, probablemente, percepción o creencias o alguna retroalimentación que solamente escuchamos por ahí, ¿no? Al final de cuentas, la información va a ser valiosa, si la genero voy a poder tener la realidad y con base en ello tomar decisiones a partir de esto. Entonces, por eso es que consideramos importante que para llevar a cabo cualquier función directiva, gestión de negocio o algo, es importante que podamos comenzar a medir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero hablaremos de qué son los KPIs, este término de KPI, qué son y cómo los podemos definir para una forma más simple de entenderlo, para aquellas personas que no estén acostumbradas a esta terminología, cuáles son los KPIs ideales para el negocio, para mi negocio, que pude identificar, después, cuáles serían los principales KPIs de la industria restaurantera, hablando en general de la industria. La cuarta parte del webinar, vamos a enfocarnos a unas recomendaciones de herramientas que podrían utilizar también para empezar a generar información y poder analizar mejor la información con mayor detalle. Y, a lo último, un espacio de conclusiones que también servirá para dar espacio a contestar las dudas o preguntas que pueden llegar a tener. Entonces, partamos de lo elemental, que sería, ¿qué son los KPIs, no? Los KPIs, por sus siglas en inglés, son el Key Performance Indicator, traduciéndolo en español, sería Indicadores Clave de Desempeño, pues es un parámetro que se establece que nos servirá de medición básica para entender cómo está el desempeño de algunos de los puntos. Es una herramienta que nos puede ayudar a proporcionar el dato en tiempo real de los negocios o la situación, ¿no? Por ejemplo, obviamente, vámonos a la vida cotidiana. Pues, en un este, si yo voy en el automóvil y tengo el tacómetro en cierta velocidad, pues es un indicador clave que nos va diciendo a qué velocidad va el automóvil en ese momento, en esa situación. Y podrá cambiar este, dependiendo de la situación, si entro en una calle, no le voy a tener con gestión de tráfico, pues obviamente ese indicador va a ir a la baja y habrá factores que están afectando en ese performance del automóvil. Y si yo estoy en carretera y tengo vía libre, pues probablemente ese indicador puede subir, ¿no? Entonces, lo importante es que el tacómetro tiene la funcionalidad de que yo pueda saber en todo tiempo, en todo momento, en qué velocidad voy, ¿no? Y esto me sirve para que si yo, a final de cuentas, tengo planificado llegar a cierto lugar en una hora específica, pues pueda hacer ese cálculo y tener bien claro que si sigo así, no voy a lograrlo. O si sigo así, a lo mejor voy a llegar con mucha antelación. Entonces, esta información, lo que importa es que pueda yo tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que es una herramienta capaz de proporcionar datos en tiempo real de diversos negocios con el fin de que estos conozcan si se están alcanzando los objetivos establecidos. Entonces, por ende, los KPI proporcionan, pues, datos entendibles acerca del rendimiento de un negocio que a la vez me van a permitir llevar un control sobre el trabajo que realizo. Y también poder modificar o corregir algún error o alguna problemática en la que se esté afectando cualquier tipo de proceso en el negocio, ¿no? Bueno, reitero, todo basándonos en la información, ¿no? Si yo de repente, por ejemplo, y volviendo al ejemplo banal o simple del automóvil, estoy en una vía rápida donde no tengo tráfico, pero resulta que el automóvil, por alguna razón, cuando ya llego a los 100 kilómetros por hora siento que algo está fallando, voy en una velocidad adecuada, pero me está costando trabajo mantener el volante por algo, tendría que analizar si no hay otra problemática a partir de ello, ¿no? Yo voy en la velocidad adecuada, pero resulta que después me puedo dar cuenta que traigo una llanta ponchada. Entonces, tengo que identificar esa parte. A lo mejor en el carro no hay un indicador, por lo menos no sé, habrá algún modelo de automóvil que probablemente sí lo tenga. No hay un indicador que tenga, que me indique que tenga la llanta ponchada, pero físicamente yo me podía sentir inseguro, tranquilo y con problemas para manejar el automóvil. Habría otro problema que podría ser, por ejemplo, la falta de aceite en la que el mismo tablero del automóvil me indicaría que hay otra situación que está generando un problema y que podría condicionar el resultado del logro del objetivo que estoy planteándome. Entonces, por eso es importante tener esta parte de los KPIs. Ahora, es muy importante en la definición, y lo vamos a retomar más adelante, el punto de la K, ¿no? Primero, el clave, que sea clave, porque terminamos luego también identificando negocios, perdón, indicadores, que a veces no son sustancialmente importantes, que pueden llegar a tener algún valor, pero que no necesariamente nos podrían significar una diferencia en cuanto a nuestro desempeño de negocio, ¿no? Y que por ende nos puede llegar a complicar porque le enfocamos tiempo a ello, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de ese tema. Primero, ¿cuáles serían las características de estos KPIs, no? Y partiendo de ello. Primero, buscar que sean específicos, ¿no? Medir aspectos objetivos que se deben centrar en un aspecto único a medir, ¿no? Y buscar ser concretos. Con esto, normalmente aquí la parte de los autores lo que recomiendan es, un indicador no debería estar compuesto de diversos indicadores cruzados o de muchos datos para que se den, ¿no? A lo mejor pensando que pudiera yo tener un indicador en el que voy a medir una variable de venta por hora, pero que a lo mejor la venta por hora también la voy a calcular con el número de personas que están registrados en mi sistema, el número de personas que ingresaron el día de hoy y el número de mis trabajadores. O sea, como que muchas variables para obtener un dato podría ser complejo de leer también y de entender a final de cuentas cuál es el resultado de lo que busques, ¿no? Lo correcto sería, ok, puedo tener un indicador clave de la venta por hora, aparte un indicador clave de cuánta fluencia estoy trayendo y cuánta ausentismo tengo. Y con base de esos tres, pues puedo analizar cada uno de manera puntual. El resultado global que podría llegar, yo sé que a lo mejor la venta por hora puede verse afectada por el ausentismo, pero analizando ambos de manera individual es más fácil que quizás yo pueda atender ese resultado, en lugar de que yo busque hacer una conversión y una mezcla que lo único que haga es que complique la lectura. Luego, medible y cuantificable. También hablábamos de esa parte de partir de un tema en dónde estoy y hasta dónde quiero ir, o sea, medir para poder mejorar. Pues lo importante también es que podamos tener parámetros que busquemos que puedan ser unidades de medidas realistas y que me sirva de forma que pueda yo analizar y verificar si a final de cuentas estoy teniendo o no teniendo un éxito, ¿no? Los KPIs deben de buscar ser métricas y, por lo tanto, la principal característica es que sean comunidades, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir es que necesito tener un 75% de satisfacción de mis clientes, ¿no? Que mi cliente se vaya por lo menos con el 75% de satisfacción. De entrada podría ser complicado, pues dices, ¿cómo lo mires, no? Pero si hay una metodología, si puedo hacer una encuesta, un sondeo, trabajar una parte de la encuesta, en la que yo establezca un mínimo de que si mi parámetro de KPIs no puede bajar de ese 75%, y si baja, tengo acciones que corregir a partir de ello, ¿no? Pero ese 75% es medible. A diferencia de que yo dijera, mis clientes se tienen que ir felices siempre. Tienen que ser muy felices siempre. ¿Cómo he vivido la felicidad? Al final de cuentas, o sea, podría hacer una encuesta en la calidad. ¿Usted cómo se siente? Triste y satisfecho, molesto. Pero todo lo que recomiendan, aunque hagamos eso, porque, por ejemplo, hay una forma de aplicar encuestas en la que pongo carita feliz, carita triste o carita, pues, X, podemos decir así, normal, pues yo le voy a terminar atribuyendo un valor numérico para que con base en esto yo lo pueda ir midiendo después, ¿no? Entonces eso es lo que se recomienda que podamos tener con base en ello, ¿no? O quiero tener clientes muy fieles, ¿ok? ¿Cómo mides la fidelidad, no? Con el número de visitas, con el número de frecuencia de veces que viene, o con cuánto compra cada vez que viene, etcétera. Hay diferentes parámetros, ¿no? No puedes nada más medir, ah, si necesito medir, que tenga yo clientes muy fieles, ¿no? Esa es la parte en donde decimos que tiene que ser medible y cuantificable. La otra parte, y es comentando un punto a lo que comentaba yo en la parte final del slide anterior, que sea relevante. Deben aportarte una información relevante por sí mismos, el indicador, y buscar que esto detone una acción o detone una información que para ti sea valiosa. Únicamente sirven aquellos factores que sean relevantes para la empresa, para tu negocio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, para quizás de nada me indicaría saber en mi negocio cuántos cumpleaños tengo por semana de mis trabajadores, ¿no? O sea, realmente no es un indicador que diga, ah, bueno, normalmente cuántos cumpleaños tengo. A menos de que yo tuviera una prestación que se enfocara, que partiera de eso, o sea, que Capital Humano tuviera un tema de que en los cumpleaños de los colaboradores se otorga una prestación que permite que la empresa tiene que comprar tanto el pastel, la decoración, y permitir que toda la empresa le celebre al compañero, pues ahí sí cobraría importancia eso, porque a final de cuentas estamos enfocando dinero, tiempo, recursos de la organización, que yo debo de cuidar que no excedan ciertos parámetros, o que a lo mejor me motiven a cambiar la política cuando esto se exceda o cambie, ¿no? Entonces, bajo este contexto, ahí podría decir si es un dato relevante, pero hablando del día a día, la realidad es que, bueno, saber cuántos cumpleaños celebramos por semana en las empresas, no necesariamente estaría vinculado o ligado a un dato importante también para, por ejemplo, el área de ventas o el área de cocina, hablando de los restaurantes, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, es lo que sugerimos también que sea un dato relevante, ya sea para el área o para la empresa que está atendiendo. Y la cuarta característica importante es que sea temporal tener una continuidad del tiempo que podamos tener estos parámetros de medición, ya sea de manera diaria, semanal, mensual o anual, ¿no? Conforme queramos establecerlo. Hay veces también que estos van a, como van a partir de los objetivos que nos establezca la dirección, pues podemos decir, yo puedo ponerle un objetivo que sí voy a medir o monitorear de manera semanal, pero que en realidad su objetivo está planeado para verse a 3 años, a 2 años, a 18 meses, etcétera. Esa parte de la planeación se va a cumplir, pero que es importante ir midiendo. Ya sea, hay algunos que pueden ser día a día, hora por hora. Otros permiten que lo podamos hacer en esa administración semanalmente porque la variable no es tanta. O mensual. Todo va a depender del tipo de negocio y el tipo de operación que se tenga planeado. Hasta aquí pregunto y antes de estar al segundo tema, si hay alguna duda o pregunta que podamos apoyar. Por ahora en el chat todavía no tenemos ninguna pregunta. Correcto, Dani. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, por aquí tengo una pregunta de Richard, me parece que es. Si les compartimos el material. Yo creo que sí, no tenemos ningún problema. O sea, yo le puedo proporcionar los slides a Mercadotecnia. De igual forma, la sesión se está haciendo grabada y posterior a la misma, en un par de horas después del evento, les llega la grabación para que puedan consultarla. Ahora bien, continuando. ¿Cuáles podrían ser las características para que sea efectivo el KPI? O sea, ¿qué deberíamos de buscar que tenga? Hablamos un poquito de las características principales. Ahora, para que sea efectivo, ¿qué tendría que ser? Primero, que sea aplicable a la línea de mi negocio. ¿Por qué comento esto? Al final de cuentas, este webinar, este tema que les traigo, pues ya hicimos una investigación, tomamos ciertos cursos en los que escuchamos de diferentes temas, este, la parte de la importancia de los KPIs y todo, y tratamos de aterrizarlo a negocios restauranteros. Pero aún hablando en esa parte del negocio restaurantero, pues hay diferentes tipos de operaciones, hay diferentes tipos de servicio, hay diferentes tipos de restaurantes, hay diferentes tipos de comportamiento del mercado, de cada uno de ellos a los que tiene. Entonces, lo que buscamos es que, no porque lo vean acá, digan, ah, bueno, es que Guillermo nos dijo que esto era muy importante, pero Guillermo desconoce cuál es su negocio y desconoce a final de cuentas qué tipo de operación lleva, ¿no? Si no hace sentido algo de lo que yo les hable, no es necesario que lo lleven a su negocio, ¿no? Lo importante es que se concentren en aquello que les va a dar valor y que les va a funcionar. La otra es que esté bien definido, que ya quede marcado y que lo tengamos en conocimiento. El tercer punto es muy importante y siempre lo considero valioso reforzar. Digo, y aquí aprovecho, obviamente, que entendemos que hay gente, de acuerdo a lo que me compartió al comienzo, es que hay gente de todos los perfiles, ¿no? Tenemos gente operativa, gente administrativa, gente directiva. Es importante que los KPIs a final de cuentas los compartamos con el personal. De nada sirve a final de cuentas si nada más están establecidos y los conoce la cabeza, la dirección o la gerencia general, etcétera. Y la organización no termina sabiéndolos, ¿no? Si un mesero no sabe que a final de cuentas es importante la rotación de mesas por hora o aumentar el ticket promedio en el establecimiento, pues poco va a saber de cómo él puede aportar o, perdón, cómo él puede motivar a que haya un resultado más positivo o cómo podría provocar que un resultado venga a la baja con su desempeño. Entonces, siempre es muy importante que podamos, una vez que están definidos, aplicar y comunicar estos mensajes. Siempre también en este sentido es cuáles son los que tengo que bajar, ¿no? O de qué manera también lo tengo que bajar. De repente podemos decirlo como que muy técnico y a lo mejor no hace sentido con ellos, ¿no? Buscar cambiar esa parte del mensaje hacia el cliente, perdón, hacia el personal. También sería importante para garantizar que a final de cuentas haya un entendimiento de lo mismo, ¿no? Y el último consejo para que sea efectivo es que definitivamente sea un indicador fundamental para alcanzar tu objetivo, ¿no? Y esto viene en colación porque más al rato vamos a hablar un poquito, más al rato vamos a hablar de un tema que normalmente sucede, pero es que sí, en esta parte cuando empezamos a ver con cuáles KPIs voy a trabajar, que veamos cuáles van a ser fundamentales, ¿no? O sea, que de verdad sean importantes para lograr el objetivo de lo que es el objetivo. Habrá otros KPIs que podrían ser aspiracionales, que diga yo, ok, si yo tuviera esto en mi visión y mejorara esto, a lo mejor me serviría para una estrategia diferente. Está bien, si tengo el tiempo y tengo la oportunidad de medir el dato, no está mal tener la información, pero si no es prioritario para el día de hoy, o sea, para lo que estoy trabajando en este momento y mis objetivos actuales, a lo mejor no tiene caso que pierda yo tiempo o me distraiga enfocándome en eso. Ok, ahora partamos al tema que viene precisamente en colación a este último punto. ¿Cuáles serían los ideales para mi negocio? ¿Qué KPIs podría yo concentrarme? Primera recomendación. No tenemos que calcular muchos KPIs para controlar el negocio. Normalmente una empresa PyME, una Nipyme, no debe de tener más de 10 KPIs. Y muchas pequeñas empresas que tienen éxito cuando entran en esta administración, establecen entre 5 y 7. No hay que olvidar que estamos hablando de indicadores, claro. No es creemos un tablero con 25 indicadores y vamos a ver eso. No, sí. Porque de entrada, normalmente, ¿qué sucede? Este curso lo hemos dado ya por los últimos 4 o 5 años. No sé si se ha venido actualizando en algunos temas, pero siempre el común de la audiencia es, pues probablemente desconocía yo el tema. Probablemente sí lo hago, sí sigo algunas cosas, pero está en mi mente. O sea, yo notifico, yo veo eso y con eso analizo mi información. No lo tengo plasmado en algún momento. Y entonces como que salen muy emocionados, disparados de la cara y dicen, ah, ahora vamos a hacer esto. Me gustó mucho el tema que dio Guillermo, me gustó mucho lo que hace software. Ahora vamos a trabajar y empezamos a medir, a medir, a medir, a medir. Pero después realmente si no te sirve o si te cuesta mucho tiempo obtenerlo al dato y no te va a abonar a lo que dijimos en realidad a tu objetivo clave, pues tienes a dejar esa práctica. Entonces lo elemental es que sí nos enfoquemos en los principales. Y comenzar, si al final de cuentas estoy pasando de 0 a 1, ya es un paso. Si después paso de 1 a 3 o a 5, ya es un siguiente paso y estoy haciendo algo mejor que a lo que tenía yo antes. Entonces, sí, esa sería una invitación importante en que digamos cuáles pueden ser importantes para comenzar a trabajar y cómo podríamos empezar a medir, ¿no? Entonces, la recomendación, reitero nuevamente, seleccionemos aquellos que vayan a estar primero dentro de mis posibilidades medir, ¿no? Porque también hay veces que digo, no, quiero medir algo, pero no tengo forma. O implica que contrate yo un recurso, entonces ya sí invertirle más dinero, invertirle mayor tiempo para obtenerlo y me va a tardar más. Pues comienza con algo, comienza con lo que sí puedes ya obtener hoy. En muchas ocasiones hay veces que no le prestamos atención a la información que tenemos al alcance de nuestras manos y que no nos hacemos esa pausa para analizarlo, ¿no? Entonces, lo importante es que nos enfoquemos ahorita en lo que podamos comenzar a medir y que hagan sentido al negocio, ¿no? Sería como que las dos partes que, y quizás son muy reiterativo en esa parte, en esos puntos, pero porque sí lo considera importante para que no salgamos así como que volados de acá y decir, no, vamos a hacer un montón de cosas porque los KPIs son lo de hoy, ¿no? O sea, vamos a ir trabajando. Y probablemente también eso lo comento siempre. Uso el término del KPI porque es lo que está acuñado y es la parte del Key Performance Indicator, como dijimos, y todo el mundo lo va a entender. La realidad es que probablemente hay gente que ha administrado negocios por muchos años, probablemente los conoce de otra manera, ¿no? Existe el término, lo ha hecho. A lo mejor no tenía ni noción ni conocimiento de que se les bautizó como KPIs o algo, pero tiene esa parte de mis indicadores, mis números de control, mi tablero de control, etcétera, ¿no? Esa parte existe en la administración. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de KPIs que existen en cualquier tipo de negocio. En los incrementos de ventas, basado en la parte de la venta, que puede tener un incremento de venta, el número de clientes, mis clientes fieles, que hablábamos un poco de ese tema, la factura promedio, los errores de producción, las devoluciones, la afluencia por horario, el ticket promedio, venta por día, composición de ventas, la venta por regiones, penetración del mercado, satisfacción de cliente. Y aquí partamos de esto. Vamos a ver. Viendo estos, ¿hay alguno que actualmente ustedes estén pidiendo? Me pueden regalar su respuesta en el chat. Perdón, voy a retomar un poco aquí porque no es una pregunta de Gabriela Corrales y antes de avanzarla respondo. Me pregunta nuevamente por la parte del KPI, la definición. Viene del inglés Key Performance Indicator, que podríamos decir que es indicador de desempeño clave. Bueno, por aquí veo que Yari nos dice que ventas por horario. Cristian, que bueno, 6 de ellos los monitorea. Mario, errores de producción. Arturo, igual 6 de todos estos que estamos mostrando. Erika López, ventas mensuales. Liliana, muy franca y honesta, dice ninguno hasta el día de hoy, ¿correcto? Composición de venta. Pepe Montaño nos comenta, por ejemplo, acuñándolo al tema de la industria restaurantera. Ok, de mi total de venta, ¿cuánto estoy vendiendo por línea de producto? Pensemos, en bebidas, en postres o por grupos, ¿no? Alimentos, desayunos, appetizers, coctelería, etcétera, ¿no? Ok, por aquí veo el... Bueno, falta la parte de inventario, sí. Hay algunos temas que viene más adelante el tema de la rotación. Todo ese tema que pueden llegar a controlar. Correcto. Perfecto. Costos, venta por clientes, facturación. Pues veo muchos que ya están midiendo y que, bueno, reitero que este primer slide en el que estamos viendo, estamos hablando de indicadores generales de la industria, generales de cualquier tipo de negocio. No necesariamente deben estar acuñados a la operación. Y hay negocios, y puede haber, por ejemplo, el de errores de producción, por ahí vi que alguien lo comentaba, ¿no? Este es uno que podemos decir hasta de alta madurez del negocio restaurantero. Yo, por mi experiencia, lo que puedo, y por el tiempo que he conocido a los clientes con los que hemos podido trabajar, que vemos que es un resultado, un indicador que podría ser clave, pero ya cuando hay una madurez mayor del negocio, cuando ya ves un tema que es importante y te da la oportunidad hasta poder tener factibilidad de analizar cómo te puede afectar el resultado positivo, pues un error de producción en cocina, que pueda ser reiterativo, o inclusive no tanto por la gente, sino a lo mejor por el proceso como trabajo, la parte de los tiempos y todo eso, y que pega directamente a las ventas en insatisfacción, baja rotación de las mesas o el ticket promedio que baje, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo podamos tener, pero sí lo considero como más adelantado en esa parte de administración, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esta parte, vamos a enfocarnos ahora sí a ver cuáles, de acuerdo a la investigación que consideramos nosotros, son importantes para la industria del restaurante, las cuales pueden ser los principales. De entrada, vamos a hablar de la parte contable, ¿no? La parte del flujo de caja. El propietario del restaurante debe de buscar estar al corriente en las entradas y salidas del dinero para determinar la viabilidad de un proyecto, ¿no? El resultado positivo o negativo es lo que se conoce como un flujo de fondo, y aunque también se le domina flujo de caja, o cash flow, pues es lo importante, ¿no? Los ingresos, debemos buscar que los ingresos siempre superen a los gastos para asumir, a final de cuentas, el salario de los empleados, así como las facturas de los proveedores. Y entonces, con esto, el flujo de caja podría ser un indicador clave, porque tenemos que esto es de la parte de contabilidad, pues los propietarios, normalmente, los dueños tienen mucho interés en ir monitoreando este parque, ¿no? Tengo la, mi fórmula básica sería, pues, ingresos menos gastos, y tengo un flujo de fondo, flujo de caja que podría estar analizando, ¿no? Entonces, este es uno de los elementales. Por ahí, inclusive, estamos buscando próximamente para tener un webinar, ya más a fondo, de contabilidad para restauranteros, que esperemos ya podamos definir la fecha y que les podamos hacer también llegar a esa invitación, porque hemos visto una área de oportunidad interesante para, sobre todo, los nuevos emprendimientos, ¿no? Que no tienen como reconocimiento real de cuál es el foco principal para la parte de contabilidad. Otra parte, los costos. A final de cuentas, buscar cuáles son mis costos fijos, es otro indicador que me debe de interesar estar monitoreando, pues, el salario de los empleados, bien, puede ser más, de lo más costoso de mi presupuesto, a final de cuentas. Tengo que buscar controlar las métricas de los costos totales de los empleados e, indudablemente, deben estar entre los indicadores clave de un tablero de control, ¿no? Algunos autores, en este caso, especializados en alimentos y bebidas, lo que recomiendan es que un negocio de alimentos y bebidas esté en México. Aquí sí voy a... Me imagino que probablemente no cambie tanto a Latinoamérica, pero no sé, ya con otros países, ¿cómo puede llegar a cambiar? Tomando en cuenta que había alguien que nos estaba escuchando desde Europa. La nómina del establecimiento de alimentos y bebidas debe buscar oscilar entre el 25% y el 35%. Algunos otros autores lo que comentan es que, en el caso de restaurantes con servicio comedor, la nómina puede subir un poquito de 30 a 35%, o sea, un 5% como mínimo en esa parte, ¿no? Y en los puestos de gestión de la industria, buscar que no excedan, no topen un máximo de 10%, ¿no? Así pensando que podemos estar hablando de un 35% o 45%, ya toda la parte de la nómina de lo que puede llegar a ser interesante tanto puestos operativos como puestos administrativos o de gestión del negocio. Entonces, reitero, esto es como que una, lo que es el conglomerado de lo que sugieren algunos autores. No necesariamente siempre va a ser así. Habrá algunos que pueden estar debajo, habrá, probablemente, algunos otros negocios que estén de arriba, pero es más o menos lo que recomienda para, a final de cuentas, buscar tener un resultado positivo, tomando en cuenta que aparte está la parte de las materias primas, la inversión del lugar, la renta, todos los servicios que tenemos que rentar, etcétera, etcétera. Costo de inventarios, por ahí lo comentaban igual, ¿cuánto cuesta adquirir mis materias primas para la elaboración de alimentos y bebidas? Poder medir este indicador es necesario normalmente de manera exhaustiva en la revisión del inventario y el monitoreo de las adquisiciones. No solamente para garantizar el tema, al final de cuentas, de mi utilidad, en este caso, cuánto vendí, cuánto ingresé, pero también en muchas ocasiones, y lo sabemos que es un tema que adolece mucho la industria, pues tener el control de pérdidas o de robo que puede llegar a presentarse en las unidades. Por eso es muy importante saber el costo de los alimentos y compararlo con las ventas finales, pues a final de cuentas podamos medir si estamos teniendo un resultado eficiente y positivo del mismo. Luego, esta información nos puede ayudar a controlar la rentabilidad del platillo y cuando éste requiera algún ajuste, pues se pueda realizar el mismo. La forma de calcular esto, lo ideal es inventario inicial, más inventario comprado, menos inventario final, y con esto podemos calcular el coste de alimentos. La parte de ventas, definitivamente es un indicador clave por sí solo, pero hay diferentes variables que podemos analizar. Obviamente, como buen negocio, nos debemos a las ventas, pero podemos analizar la venta por día, por hora, por semana, o periodos específicos, por temporalidades, la composición de ventas, como mencionaba ya hace rato, por alimentos, bebidas u otros, o por los grupos de alimentos que yo tengo a tener. La venta por personal también es importante para que yo pueda analizar el resultado de mi staffing, mi personal de venta, cómo están trabajando. El número de comensales o la afluencia que estoy trayendo, el ticket promedio, la factura promedio. Los platillos más o menos vendidos son algunos de los ejemplos más comunes en esta parte. Ahora vamos a mencionar uno que, en lo personal, en lo particular, me ha gustado mucho cómo se maneja, que es uno que se llama Repash. Repash es un... Normalmente, y siempre, hasta que empecé a trabajar en este curso, yo basaba toda mi creencia en la que normalmente solamente con el ticket promedio y la cuenta promedio podíamos tener un indicador clave para restaurantes. ¿Qué es lo que pasa? Investigando sobre el tema, me encontré este reporte, este tipo de indicador, que considero valioso y que puede llegar a servir también para otras unidades, otros tipos de negocio, porque te da una información que a veces no le prestamos tanta atención. Sí he conocido ya, cuando hemos impartido ese curso, muchos restaurantes de los cuales ya llevan esta administración y por eso se los comparto para que lo puedan tener. El Repash viene también por una definición de inglés, que es el Revenue for Available Seat Hour o que se podría traducir es ganancia o utilidad por silla por hora. Es decir, cuánto estoy ganando por cada silla y cada hora que tengo disponible. Entonces, básicamente, ¿en qué se basa eso? En que yo tengo que analizar mi restaurante, cuál es mi máxima de ocupación, cuántos asientos tengo disponibles y cuál es mi máxima de operación. Y que con base en eso, yo puedo identificar cuánto estoy vendiendo de acuerdo a mi capacidad. Con base en ello, yo puedo identificar, ¿sabes qué? Estoy subutilizando mi espacio que al final de cuentas me cuesta, la renta la voy a pagar, las sillas ya las pagué, etcétera. Y el personal lo voy a tener en operación. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que tengo el restaurante muy amplio y lo tengo al menos del 60% y tengo a todo mi personal convocado. Entonces, el objetivo de este indicador es que tú vayas viendo tu venta y con base en eso puedes analizar los cosas. Si necesitas hacer campañas de marketing para promover que venga más gente a ciertas horas o si necesitas manejar mejor la rotación de mi personal para que tenga yo, la pueda yo controlar en las horas que realmente va a ser ocupado o que pueda yo controlar la apertura de áreas de mi restaurante para que no tenga yo costos indirectos como pueden ser el aire acondicionado, la televisión, etcétera, en áreas en las que no la voy a tener de ocupación al 100%. Esto normalmente lo vemos en restaurantes de cadenas que ya son grandes y que tienen muchas áreas. A veces tú entras por la puerta y quieres entrar a un área y te dicen, no, en este lugar tengo asientos. La siguiente pregunta es qué lugar quieres. ¿Por qué ellos mismos están controlando dónde tienen el personal adecuado para poder dar esa operación? Entonces, ¿cómo se basa este reporte? Y ahorita les voy a compartir en el chat una herramienta que les digo como regalo para que lo puedan probar porque es una herramienta gratuita que encontré. Aquí la fórmula es la venta total entre el número de asientos disponibles por las horas que tengo. La forma de demostrarlo es esta calculadora que es la que les voy a pasar una liga. Aquí está ahorita, pero ahorita se los comparto en el chat. Y entonces, el ejercicio de acá es, voy a cambiar mi pantalla para que la podamos ver en vivo. Esta sería la calculadora. Y entonces, yo aquí primero voy a partir de llenar cuántos asientos tengo, cuántos lugares tengo disponibles en mi negocio. Entonces, yo puedo poner ahorita, por ejemplo, tengo 80 sillas, 80 lugares, no mesas, sino lugares máximo de capacidad. Luego, y aquí puedo poner, ok, por hora, cuántas horas estoy trabajando. En este caso, estoy haciendo un ejercicio de un turno de 8 horas. Y bueno, aquí estoy poniendo, gané 10,000, 11,000, 20,000, 30,000, 25,000, 24,000, 20,000 y 15,000. Ahora, en este punto, cuando estamos, ahorita les repito la fórmula, María de Lourdes, y les voy a pasar la calculadora de todas formas. En este punto, lo siguiente que me pide la calculadora, yo puedo poner, ok, ¿cuántos clientes tuviste en esta hora? O bien, ¿cuál fue tu ticket promedio? Cualquiera de los dos que yo tenga. Por ejemplo, si yo pongo aquí que tuve 60 clientes, 60 asientos, perdón, asientos ocupados, pues ya voy a decir, pues en esta hora, uno que tuviste 10,000 de ganancia y tuviste 60 clientes ocupados, tuviste un ticket promedio de 166 pesos y un porcentaje de ocupación del 75%. Por ende, tu ticket indicador fue de 125, y hay una discrepancia o una diferencia entre el average check, que sería el ticket promedio de 166, es decir, por cada persona que vino, una persona me consumió 166 pesos, pero como tuve 25% de mi restaurante vacío, pues en realidad mi ganancia se reduce o mi capacidad se redujo a 125, ¿no? Y esto me da pie a que yo pueda trabajar estrategias, reitero, para que hoy el mercado tenga, si yo subo mi ocupación, pues estaría ganando, ¿en dónde lo podíamos ver interesante? Pues si yo veo el mismo ejercicio que salió acá, el 75% de ocupación, lo tengo en la hora 4, pero en la hora 4 tengo un ticket promedio de 500 pesos, ahí magnificaría yo más mi ganancia si me enfoco en buscar que gane, ¿no? Esta calculadora que les voy a pasar igual pues permite hacerlo de forma diaria, o sea, por día, por semana, o por mes, y él teniendo ya tablas de comportamiento, ¿no? Esta parte, por aquí me dice que estaría bueno que lo metamos en Analytics, sí, es algo que tenemos contemplado para poder buscar este tipo de indicadores, ahorita les voy a compartir la calculadora para que lo puedan tener y nada más voy a mostrar de nuevo la fórmula que me preguntaban por ahí, la fórmula que decíamos es beta total entre o sobre los asientos disponibles por horas, ¿no? Por el número de horas, pero más fácil ahorita si quieren para que lo puedan probar, ahí pueden probar en esa liga que les pasé, hacer sus ejercicios y ahí jugando con la data que se va a obtener. Ahora vamos a ver, aquí les ponieron dos ejemplos ya, pero ya vimos el ejemplo en tiempo real. El siguiente indicador sería la satisfacción de clientes. Hablábamos de, ¿quiénes clientes felices, clientes fieles? Pues es importante al final de cuentas que la empresa y el restaurante se mantenga en la parte de satisfacción. Y aquí hay diferentes mediciones, ¿no? Obviamente hay encuestas de salida express o rápidas en las que podamos ir identificando si hay un cliente que califica muy bien. Normalmente hay indicadores hoy que existen que nosotros pues ni siquiera controlamos como pueden ser los indicadores en TripAdvisor o los indicadores en Google Maps, que bueno, ya en el lugar que ya hay calificaciones ahí, o en las aplicaciones de Rappi, Uber Eats o redes sociales, ¿no? Al final de cuentas ahí los clientes van a entrar no siempre, nada más cuando hay una parte molesta, normal, es más factible la gente cuando tienen una queja, pero también de alguna manera nosotros como negocio podemos buscar hacer esa parte de fomentar cuando el cliente está satisfecho, ¿no? Entonces, lo que nos busca hacer esto es medir la complacencia cómo están de satisfechos los clientes, medir la satisfacción y con base en ello pues poder estabilizar. Hay diferentes herramientas que se pueden tener en eso. Aquí nuevamente repito, ¿no? O sea, de entrada en la parte de restaurantes podemos medir las calificaciones en social media, en Facebook, en TripAdvisor, los tiempos de respuesta a veces en el Facebook también son valorados por los clientes. Google Maps, el TripAdvisor, por ejemplo, lo recomiendo porque en muchas ocasiones el común denominador es que la gente no tiene conocimiento de que existe y hablo de gente en los empresarios, pero normalmente es una herramienta muy utilizada por los viajeros y en muchas ocasiones es que TripAdvisor permite que puedas obtener y generar una calificación o una experiencia de un lugar que visitaste sin que necesariamente este haya sido creada previamente por el dueño del restaurante, ¿no? Es decir, a veces puedes entrar tú ya a TripAdvisor y ves que ya existe tu restaurante ahí y que ya hay gente que te ha calificado positiva o negativamente, ¿no? Entonces siempre es importante que lo podamos monitorear. Para la parte de marketing definitivamente los retornos de inversión, ¿no? Los retornos de inversión de los esfuerzos publicitarios que se realizan ya sea a través de propaganda, publicidad tradicional o bien como hoy en día se utiliza mucho a través de la parte de las redes sociales. Hay mucha data que ya y muchos reportes que generan la parte de los mismos Face Ads o Google Ads en la que te dicen cuánto estás invirtiendo a cuánto estás llegando y cuánto estás convirtiendo y eso pues son métricas que pueden estar rastreando. No necesariamente puede ser todo de interés para el dueño pero sí pues de alguna manera la gente de marketing reportar para el dueño este dato, ¿no? ¿Y qué herramientas podemos utilizar? ¿No? Aquí obviamente hablamos del punto de venta y pues por obvias razones hablamos de SoftwareStand. SoftwareStand es una herramienta que les puede ayudar a obtener información, a generar información y muchos de los reportes los tenemos, muchos de los reportes que hagamos existen y los tiene el sistema. Pero en algunos casos también hay herramientas complementarias que nos pueden ayudar como en este caso por ejemplo la calculadora Redpatch que les comentaba. Excel sabemos que pues es una herramienta obligada para todo tipo de trabajo administrativo y aquí no es exento de ello, ¿no? Existe también la forma de utilizarlo y que podamos exportar información del sistema pero si yo no tengo un punto de venta pues también empezar a utilizar un Excel podría ser elemental. Hay herramientas ya más nuevas como Locker Studio, Locker Studio, perdón, que sale ahí abajo del logo de SoftwareStand y Power BI que son dos aplicaciones. La primera de Locker Studio es de Google y Power BI es de Microsoft y son herramientas que ya lo que nos ayudan es como que van un pasito más allá del Excel para buscar hacerlo visualmente atractivo y convertir esa data en gráficos muy visuales que nos ayuden a identificar la información de forma muy explícita. Por ejemplo, les voy a mostrar un par de reportes que yo generé con Power BI a partir de un reporte de SoftRest que tengo que es mi reporte de venta por producto menos el costo de venta para ver cuál tengo más venta y cuál me genera mayor utilidad. Entonces, si yo saco esos reportes sabemos que son unas tablas las que estamos acostumbrados son unas listas pero visualmente con un Power BI por ejemplo yo puedo convertir a esto. Así, yo de forma por ejemplo cual que vamos a basarnos en el restaurante del recuadro azul ¿cuál que sea el producto que más vendió este negocio? ¿Cuál dirían que es? Ok, José nos dice que New York por acá también este otro José, José Antonio también nos dice New York y efectivamente yo no les tengo que explicar de qué es ni nada pero queda muy fácil que el elemento más grande en este sentido sería el más mencionado o el que más salió de que tenemos ¿no? O sea, eso es lo que busca tener en la parte de cuando ya tenemos un tablero de control o algo ¿no? Que alguien a lo mejor sin tener toda la información pueda tener un dato más rápido y fácil de lectura para evitar que tengas que ir minuciosamente a todos los números ¿no? Entonces, tomando en cuenta que los directivos los dueños o capitales tienen muchas cosas que hacer pues a veces lo que requiere es tiempo ¿no? Entonces, en ese sentido pues buscamos agilizar y por el otro lado voy a hacer un poco más grande el recuado este es otro dato que salió de ahí y esto va parte de un análisis que existe hay una matriz que se llama la matriz BSG que es del Boston Consulting Group que normalmente cataloga o recomienda esto es para cualquier tipo de empresa no para restaurantes pero habla de que las empresas debemos de buscar medir y evaluar siempre a nuestros productos en cuatro ejes y tomando en cuenta colocar a los productos a todas las líneas de productos en algún cuadrante ¿de qué vas a estos cuadrantes? hay productos la matriz BSG lo que dice debes de tener tu o toda empresa tiene un producto estrella que el producto estrella es aquel que más vendes y el que te genera mayor utilidad tienes un producto vaca el producto vaca es no es el que más vendes pero te genera una muy buena utilidad un producto incógnita que es no lo vendes tanto pero podría generarte una muy buena utilidad si se vendiera más y un producto perro que es no te genera tanta utilidad y lo vendes muy poco bajo este contexto lo que plantea el BSG es que tus estrategias de cambio de productos o eliminación de productos de tu línea de producción vaya con base en esto mis productos estrella los tengo que mantener y cuidar para que se sigan vendiendo y se sigan moviendo mis productos vaca si bien se venden tendría que buscar venderlo más ¿para qué? para que Dios magnifique mi utilidad porque podían ser estrellas y mi producto incógnita también o sea como está la duda yo lo puedo enfocar para que hacer estrategias de que esto se empuja los productos perro pensando en teoría bueno no son llamados a salir de producción en algún momento o bien hace rato leí en un libro que acabo de comprar que es de consultoría restaurantera igual y ellos hablaban de que no necesariamente lo tienes que eliminar sino buscar hacer reconfiguraciones y darle una oportunidad tres meses pensando en la industria restaurantera a lo mejor con una conversión con un cambio leve en la receta en la parte de los acompañamientos o algo podría revivir este producto y ya como última opción sacarlo del menú el libro que me preguntan acá de hecho acaba de salir lo encuentran en Amazon se llama recetas para el éxito es de una consultora que se llama Francesca Palazuelos está en Amazon ahorita puedo quitar mi filtro y se los paso pero entonces basándonos en eso lo que hablamos ahí en este tema es precisamente buscar hacer estrategias para que estos productos ya una vez que los identifiquen dónde están ver cómo puedo trabajar entonces yo lo que hice fue hacer un diagrama precisamente un cuadrante con un reporte reitero de software y aquí tengo este cuadrante mi columna mis cuadrantes superiores son si se dan cuenta aquí es el eje de ventas del lado izquierdo dice total de venta y en el eje de las X tenemos unidades vendidas por ende el cuadrante de la izquierda perdón superior del lado derecho son los productos que más vendo y que mayor este mayor unidad de tengo bueno mayor monto de venta logré y este más piezas vendí más unidades y del lado izquierdo tengo los que vendí más en monto los del cuadrante uno podemos decir son los que me generaron más utilidad pero no vendí tantas unidades tantas piezas por el precio me generaron muy bien y eso y tiene una tercera variable reporte el tamaño de la bolita entre más grande sea la bolita significa que es un producto que me da mayor utilidad es decir por ejemplo yo aquí podría tener en el cuadrante de abajo el cuadrante que está en la esquina inferior izquierda hay varias bolitas grandes ahí de las rojas que son productos que si yo vendiera más ganaría yo más dinero porque tienen muy buen margen de utilidad porque son bolitas más grandes de hecho son las más grandes de todo de todo el análisis entonces este tipo de datos ya en un Power BI por ejemplo puedo estar jugando bien ese tipo de información nosotros que es lo que trabajamos en la parte de software está normalmente con esto obviamente tenemos reportes como los cortes de caja la parte de los cortes de caja que llegan por email con el corte del día nos pasamos algunos de esos indicadores como es la venta por mesero la venta por tipo de producto la venta completa cancelaciones número de cuentas que promedio etcétera y de ahí tenemos también obviamente los tableros de indicadores que en este tablero de indicadores tenemos nuestro producto Analytics el cual ahorita los que no lo conozcan pues les puedo mostrar una demostración rápida estamos hablando de un tablero en el que yo puedo tener aquí una información de una de mis sucursales o varias de mis sucursales y en la que puedo analizar la información de venta por día por mes o personalizado la venta por hora como hablábamos los productos más vendidos el indicador tenemos este dato que se incluyó ya también la parte de la meta de venta mi porcentaje de venta por mes por año o diaria para que yo pueda analizar ese dato cuántas cuentas tengo abiertas ahorita la composición si es venta por área por tipo de servicio o por tipo de venta de vidas alimentos y esta información a final de cuentas es importante los que ya han usado Analytics por ejemplo sabemos que aparte del tablero este que es el tablero control podemos decir de indicadores clave tenemos también pues más de 20 reportes en la que podemos analizar pues la venta por periodo el comparativo de ventas anuales venta mensual venta anual comparativos anuales por número de clientes n cantidad de reportes que eso es importante entendemos a final de cuentas y como comentaba que no está en su totalidad todo lo que podía explotarse pero si hay mucha información que a veces muchos de nuestros clientes no llegan a explotar al 100% por aquí tengo algunas preguntas me preguntaban el tema del libro me reitero el libro nombre es recetas para el éxito de Francesca Palazuelos y lo encuentran en Amazon está ahorita de hecho a mí me llegó el día de ayer está entrega rápida también está en versión digital tengo otra pregunta acá de Analytics está incluido en software stand 10 Analytics hoy en día se regala dentro de los clientes que están en modalidad de renta tienen incluido el acceso a Analytics precisamente para que puedan monitorear en las versiones 10 ya las versiones anteriores es una versión con costo adicional y este creo que por acá no se da ni si identificas alguna otra pregunta que se me haya perdido si tenemos algunas arriba justamente teníamos una que pregunta si sería adecuado contratar algún consultor o alguna agencia que ayude a evaluar y medir estos KPIs si lo recomiendas ok yo te diría sí depende al final de cuentas del tema nadie va a conocer más tu negocio que tú eso es elemental y partiendo de ello pues sí sin importar a qué consultor contrates participa del proceso porque si no lo que puede llegar a terminar pasando es que sí te traiga como que muy buenas prácticas de lo que debería ser pero si no hace sentido con tu negocio y normalmente los consultores parten de ello de entrevistar y ver si va a haber temas en el que te van a sugerir cambios y eso es muy importante también porque hay veces que te van a te van a mostrar cosas que estás haciendo mal esa es la labor de la parte de la consultoría pero sí mi invitación sería no te desajenes del proceso por contratar a un consultor gracias Memo igual teníamos una pregunta que mencionaba cómo soft restaurant de manera general nos puede ayudar a medir la satisfacción del cliente ok mira de manera directa ahorita podría decir que hay una función que podrías consultar por tu ejecutivo hay una función que tenemos en el software para motivar a que los clientes te puedan dar un feedback de retroalimentación por default tú puedes configurar en el ticket de venta una encuesta de salida para que se imprima siempre al final de la cuenta entonces con esto motivas a que el cliente de alguna manera te pueda regalar el feedback hay negocios que sabemos que motivan también esa parte ya por medio de usar otras herramientas para que puedan ser en línea igual y sea más fácil el análisis a lo mejor y no sea a mano que puedas analizar y lo que hacen también es buscar fomentar dar una cortesía al cliente posterior o dar un beneficio en su próxima visita que aquí matas un pájaro dos pájaros de un tiro motivas a que te den el feedback y puedes motivar que el cliente regrese antes de lo esperado porque tú le puedes poner ah bueno tienes un guacamole gratis pero si regresas en 10 días entonces con eso vas ayudando a la parte del regreso pero de entrada con software es así en el apartado de configuración hay un apartado de configuración del ticket en el que puedes poner encuestas de salida podemos decirle y ahí en el ticket tú pones las preguntas que quieres que salgan dejas el espacio y pues nada más lo que tienes que hacer es garantizar que cuando el mesero lleve a la mesa a la cuenta pues también lleve un bolígrafo o una pluma para que ellos puedan contestarte y darte la reto o bien si ya insertas una aplicación de terceros que existen varias ahí por ejemplo está SurbiBunky o está este inclusive está los Google Docs la parte de Google Docs puedes hacer encuestas pues ya lo único que tienes que hacer es como que colocar la leyenda ingresa a este portal y responde una encuesta para este para poder participar en un sorteo gracias Memo tenemos otra pregunta que es sobre de qué manera recomiendas poderle dar seguimiento a estos KPIs es decir una vez que ya los iniciamos ¿Puedo repetir la pregunta por favor? claro ¿de qué manera recomiendas poderle dar seguimiento a los KPIs una vez que ya iniciaron? ¿a partir de qué tiempo o en qué periodo? poder evaluar ok pues mira esto va a depender del tipo de como comentaba al final de cuentas el tema de la temporalidad hay algunos que puedan ser de análisis diario otros mensuales o semanales aquí lo que creo que el reto es generar la cultura y en el personal sobre todo de trabajar en pro de esta parte de KPIs porque más o menos el enfoque de bajar el mensaje a los empleados a todos los colaboradores era hacer sentido también de que de que podamos tener esa esa interacción y ese involucramiento de la gente para que ellos mismos entiendan muchos muchos gerentes probablemente y capitanes de meseros lo hacen de alguna manera quizás no tan estructural y no necesariamente lo tienen que tener plasmado una computadora ellos a veces a mano van viendo cómo está el tema de la rotación etcétera pero en las ventas a veces si ustedes se manejan normalmente diario están viendo y hasta una variación por semana pues puede indicar un problema no excelente pues creo que todas son todas las preguntas no veo ninguna otra pues nueva casi todas son repetidas y bueno para hacer el cierre nada más para ir comentando pues a final de cuentas cuáles pueden ser las principales conclusiones de ello pues primero para poder mejorar el desempeño de su negocio es importante que comencemos a medir que analicemos lo que sucede y solo con información o basándonos en información podamos tomar decisiones correctas que ayuden a mejorar las ventas es el objetivo final de cuentas que buscamos alcanzar y cumplir con este tema otra recomendación recuerda no es necesario que monitorees 25 indicadores de arranque comienza con lo que tengas que te haga más sentido y que puedas medirse fácilmente por ahí la mayoría de los que nos comentaban en las respuestas de que indicadores tenían pues ya hablaban de unos 6 o 7 indicadores que están utilizando muy bueno comunica los indicadores al personal recompensa los buenos resultados y corrija tiempo cuando algo no esté funcionando esta parte también es importante el obtener esta información y que permita hacerlos llegar y pues con eso concluiría esta parte veo aquí que nos preguntan el tema de si se grabó la sesión si efectivamente esta sesión fue grabada y se les enviará Francisco me pregunta acá si cuando hablaba yo del costo de los empleados el porcentaje del costo de los empleados representan el 5 o 30% sobre las ventas es sobre los ingresos del 100% considerándolo con la parte del ingreso por acá Gabriela y veo que alguien más tiene la duda también de si tienen software también es anual y no están usando Analytics pues mira ahorita dependiendo si lo fue con algún distribuidor o con su ejecutivo de ventas pueden consultar o bien ahorita si nos comparten su dato podemos la razón social o el RGS con el que compara el sistema podemos validar para mandarle la información y les voy a compartir aquí un demo de Analytics para que puedan entrar con esta liga lo puedan probar y voy a volver a compartir la liga de la calculadora del RedPash y por último el libro de recetas para el éxito para quien quiera de hecho voy a voy a apagar nada más el apagando mi fondo virtual ahí va a ser el libro este es el libro que les decía yo para el éxito y bueno por mi parte sería todo nada más la última la invitación para que puedan conocer también las promociones que tenemos ahorita tenemos unas promociones muy atractivas en equipamiento para aquellos que estén buscando renovar su equipo de punto de venta o tabletas de software móvil y el próximo webinar en este caso Dani no sé si gustas invitarlos sí gracias Memo aprovechamos ahorita para invitarlos igual al próximo webinar que vamos a tener sobre beneficios de invertir en tecnología para restaurantes en el 2023 nos va a estar acompañando uno de nuestros ejecutivos de venta que precisamente domina todo el tiempo digo todo todo el conocimiento perdón de estas tecnologías que son para restaurantes y si quieren inscribirse tienen directamente aquí el QR y yo les voy a compartir el link en el chat es la próxima semana el martes 31 de 11 a 12 justamente como el webinar de hoy y bueno pues muchas gracias a todos les reitero el agradecimiento por su participación espero que este tema haya sido de su interés y que al final de cuentas les ayude como comentaba ya al principio de que pueda despertar esa inquietud de poder tener el análisis de la información y que les sirva en beneficio de sus negocios muchas gracias y que tengan un excelente día gracias Memo les agradecemos a todos su participación y al finalizar el webinar yo estaré mandándoles en el transcurso del día espero que antes de las 2 de la tarde la grabación de la sesión con todos los materiales que pues compartió Memo también que son en este caso pues lo del libro lo de la calculadora para las personas que igual no pudieron entrar y que por algún motivo pues no puedan obtener sus links se los mandamos también en el correo en conjunto con la presentación si Memo nos la comparte y si se los comparto nada más perdón Dani tengo una pregunta aquí de Manuel que se estaba quedando pendiente me comentaba si la modalidad de Analytics bueno si Analytics estaba gratis por un mes o algo a los clientes que están en renta mensual no actualmente la promoción que tenemos es tú renuevas tu mes e incluyes este Analytics entonces por cada mes que vaya renovando tu sistema puedes tener acceso a ello ok pues si ya no hay ninguna otra pregunta pues ya podemos finalizar y cualquier duda igual les comparto a través del chat el correo de marketing para que puedan contactarse directamente con nosotros y les demos algún seguimiento un poquito más personalizado gracias buen día gracias Memo gracias a todos bye 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 Gracias.